¡Luna Herrera! Para ella la familia es el centro de su mundo, por eso agradece cada minuto que pasa con ellos. Edad 15 años, fuerte el aplauso para Luna. Mócame, con tus manos siénteme. Báilame, yé, yé, con un besito mójame. Con tu cintura coseré, con ese swing atrápame. ¿Cómo te sentís hoy estando aquí en esta pasarela de los carnavales de la dulzura? Buenas noches mi vegachi hermoso. Estoy feliz de compartir acá este momento con ustedes y darle inicio a los carnavales de la dulzura. Por ahí nos contaron que vos estuviste que así, que de modelo, que no sé qué, que la cosa. Contanos cómo te fue. Bueno, esto ha sido una experiencia muy grata, ya que he aprendido demasiadas cosas. Todo en la vida es una experiencia y el aprendizaje es un valor importante en la vida. Así que me he sentido súper plena en las pasarelas, en el tema de modelaje, porque es algo que a mí me gusta. A ver dónde está la barra de luna del centro. Báilame, yé, yé, con un besito mójame. Oíste, ¿cuál es la causa con la que tú vas a representar esta candidatura al reinado de los carnavales? Bueno, yo llegando a ser reina me gustaría incrementar actividades varias con el beneficio de la comunidad. Como son la educación, la salud emocional y el medio ambiente. Apoyar a las personas vulnerables. Representar nuestro municipio con respeto y dignidad. Estoy segura de que ser reina no es fácil. Y ocupa mucha responsabilidad y compromiso. Llena las expectativas de las personas que me apoyan.